Cuba Información Brian Wilson fue oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Los horrores vividos cambiaron su forma de pensar y su vida. Se convirtió en un activista por la paz y el FBI y la CIA lo investigaron durante años por terrorista. Durante la década de los años 80, Nicaragua sufrió una terrible guerra sucia por parte del gobierno de Ronald Reagan y Wilson se unió a la solidaridad con la Revolución Sandinista. El 1 de septiembre de 1987 tomó parte en una acción de resistencia no violenta en California, a las afueras de la Estación Naval de Armas de Concord. Se sentó en las vías para detener un tren con armas destinadas a la contra nicaragüense. 50 activistas, testigo de apoyo al acto, tenían asumido su arresto por desobediencia civil, tal como establecía la ley. Pero no prevían que el tren acelerara su velocidad. El conductor había recibido una orden expresa, no detenerse. El convoy destrozó las piernas de Wilson, que las perdió para siempre. Sufrió 19 fracturas de huesos y de cráneo. El activista recibió entonces la medalla Augusto César Sandino. Y muy recientemente, en 2020, fue de nuevo condecorado en la Asamblea Nacional de Nicaragua como exponente vivo de sacrificio por la paz y contra la política intervencionista del imperialismo yanqui. Pero Brian Wilson jamás es invitado a los platos de televisión, ni de Estados Unidos, ni de Europa. Porque su mensaje no ha cambiado en estos 35 años. El gobierno de Estados Unidos sostiene, es el mayor peligro para la paz, la soberanía y la democracia en el mundo. ¡Gracias!